Ya está suscrito un convenio entre esta empresa, Transcánada, y la Comisión Federal de Electricidad para llevar el gas por mar de Tuxpan a Coatzacoalcos en una primera etapa, de Coatzacoalcos a Dos Bocas. Y de ahí ya al gasoducto de Dos Bocas a Tabasco y de Tabasco a Yucatán, ya se terminó el gasoducto de Dos Bocas a Reforma, Chiapas en los límites con Tabasco. Ya se terminó y ese es el problema. Es un acuerdo y sí son como cinco mil millones de dólares con esta empresa.